Tengo talento, mucho talento. Pues yo nunca he sido, no he sido rebelde, pero siempre quise ser, pues cantar y dedicarme a eso. Podía ser un sacerdote que cantaba, pero yo no quería ser un sacerdote que cantaba. Yo lo que quería hacer es un cantante, un artista. Cuando yo tomé mi decisión, fue a mitad de semana, fue un miércoles, no se me olvida. Y el formador me dijo, pues en este momento te puedes retirar. Y fue algo muy doloroso porque yo en el seminario entregué todo. Yo di mi vida, di mi voz, di todo. Que me corriera así, pues fue algo muy fuerte. Lo terrenal no es tan difícil, ¿no? Lo más difícil es la conexión con Dios. Fue algo muy meditado, mi decisión de salirme. Pero en todo momento, de alguna manera o otra, sigo sintiendo que le fallo a Dios, ¿no? Pero creo que Dios nos da muchas oportunidades y apoya. O sea, Él quiere que uno sea feliz y por eso me está apoyando en esto que estoy viviendo. Soy Héctor Gómez del Centro de California. Hoy vengo a cantarles Aquí Estoy Yo de Luis Fonsi porque sacrifiqué el Camino de Sacedorcio para ser cantante. Y pues hoy vengo a demostrárselos porque tengo talento, mucho talento. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo para darte un beso entre los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar, le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Muchas gracias Muchas gracias Pues yo creo que te escuchó Dios, ¿eh? Dios escuchó tus oraciones Gracias Creo que con el tiempo lo vas a ir mejorando Lo demás escuché muy bonito Muchas gracias Y te doy el pase Muchas gracias ¿Cuánto tiempo permaneciste en el seminario? Tres años y medio Ah, caray, pues si fue un rato, ¿eh? Y te vas a descomponer No, 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 claro que no, no, no Vas a ser un niño bien Vas a ver un joven bien portado Claro que sí Vas a seguir firme en la fe Y tu espiritualidad va a ser importante Sí, sí, sí Pero ya no quisiste ser sacerdote Pues mi sueño siempre ha sido hacer esto Pues, o sea, yo me siento que lo mío es el escenario A ver cómo haces para seguirnos sorprendiendo Y ganarte al público Y ganarte el cariño de la gente Gracias ¿Te doy el pase? Yo te doy el pase también Gracias Dios te ama Y quiere que triunfes No tú, todos Lo que pasa es que hay que aprender a leer su lenguaje Este también te doy el pase Muchas gracias Tienes tres pasos a tu favor Y pasas, obviamente, a los cuartos de final Muchas gracias Sí, ¿verdad? Sí Ahí sí sé En serio, ¿no? Y ahora sí, Chupitos Que a Héctor le podemos decir que ¡Qué padre! Gracias ¡Qué padre!